Y todo lo que puedo ver Es como mi presente se retuerce Años pasaron tantos años, años En los que yo estuve ausente La mayor parte del tiempo No me notaban, era invisible Casi no hablaba, así soy yo Todo cambió, todo cambió Ese tiempo ya, ya se perdió No lo aproveché, lo desperdicié Ya no vuelve a mis manos Ya no sé qué hacer con esto Da vueltas y vueltas en mi interior Un revoltijo en mi estómago Quiero vomitar, pero no vomito Es tan tonto pensar en ello Puede ser, puede ser Pensar y más pensar, rompe mi cabeza Estas cosas tan complejas que mi mente no llega a entender Entender, entender Suelo tildarme y no sé qué haré A partir de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy Sabes bien Sabes bien Que no soy tan fuerte 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 No soy tan grande Gracias.